¡Achicaos! ¡Oye amigo! ¡Aquí está un escritor! ¡Y en Pachuca! ¡Y todos los abatrinos! ¡Esta noche! ¡Han con sonidos de San Francisco! ¡Y todos mis aicados esta noche! ¡Aquí está un franciscano! ¡Primos de la Sieles! ¡El Caballo! ¡El Chiquito! ¡El Somorola! ¡El Compañitas! ¡Cien por ciento! ¡Los Reyes de la Nechicolpa! ¡Esta noche! ¡Y el Somorola! ¡El Caballo! ¡Hasta la Ciudad de México! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!